La Cámara Nacional de la Industria Restaurante y Alimentos Condimentados de Tecate informó que conformará un subcomité denominado Canirac Joven, con el que se busca ayudar a jóvenes que quieren emprender un negocio en el área gastronómica, así lo indicó Alicia León, presidente de la Cámara en esta ciudad. La Comisión de Jóvenes Empresarios Canirac tiene como objetivo apoyar a todos aquellos jóvenes que quieran emprender un negocio, que han emprendido un negocio, a través de pláticas, de talleres, a través de promoción en la página, entonces ahorita estamos trabajando en conformar la mesa directiva. Canirac Joven le dará atención a estos jóvenes, además desarrollará eventos enfocados a un público juvenil con el objetivo de promover sus negocios. Alicia León adelantó que ya se tienen tres nombres para Tecate, aunque no reveló más detalles. Tenemos a tres personas que ya hemos platicado con ellos, uno de ellos es un productor de miel artesanal aquí en Tecate, joven, te estoy hablando entre 18 y 25 años, sí, tenemos a otro chico de food trucks y tenemos a un chico de un café, no puedo decirte los nombres porque el lunes que viene tenemos la reunión y pues vamos a platicar con ellos del proyecto, pero ya los tres dijeron que sí, ya es nada más tener la última reunión con ellos y empezar a trabajar. Además adelantó que la Canirac en esta ciudad está por firmar un convenio con el Banco de Alimentos de Tecate para que los restaurantes afiliados donen la merma del día a esta asociación y que puedan darles alimento a personas de escasos recursos. Tenemos por ahí pláticas de hacer una feria del alimento para recabar comida para las causas que ellos apoyan, tenemos también recolecta de alimentos en los restaurantes, muchas veces desperdiciamos como restaurantes, nos queda merma y hay comida que se puede reciclar, entonces vamos a trabajar en un programa para que ellos lleguen a los restaurantes y recojan toda esa comida que quedó del día. Para California Medios con imágenes de Andrés Salcido, Roberto Estrada.